y regresamos con las pilas bien puestas ahorita ya voy está dándolas aquí venimos en las últimas ya por qué pues ya me siento bien cansado yo también me siento cansado llame 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 y llame y no contestan qué pasa eso se pongan la doble ahí quiero ver si está bonito miren qué bello miren qué bonito este este callejón ahorita vamos pero es que los quiero ver así se ven bien bien cansados bueno aquí significa que vamos llegando a la cruz porque hay señales hay señales la fecha te vas a hacer otro y me voy a poner aquí siga la flecha ¿a dónde lleno? aquí vamos Dani ya acordabas de por acá yo no aguanto ya la cruz va a estar bien bien lejos y bien lejos también le vamos a dar le vamos a intentar no me pasó llevando oígame me pasó llevando espérenme pues porque voy a ir adelante porque quiero ver cómo le hacemos aquí para arriba para que salgamos todos como fue vamos a ver le vamos a dar vuelta a esta cosa nos vemos no vemos nada yo siempre me miro si nos vemos nos vemos le vamos a la mano le doy a la otra mano y van a la costa nos vemos le vamos a la ayuda y no se ve vayas si ve aquí voy así ve peligroso que no la miremos vamos a ver si tenemos guapos ¿se ven? tenemos luz verde y el hotel como dijo tenemos luz verde tenemos luz verde y luz roja también aquí va a ver verde ¿y la luz roja para qué es? verde la luz roja significa peligro la yuni con ese color de camisa peligroso si no nos pierde no la encontremos la yuni con ese color de camisa pasa allá por el parque el puño y el animalito tengo que levantar ah de veras le gusta el color si en serio de noche llevátele a la gente de noche vamos a hacer en vivo vamos a ver si que es aquel oso que viene que está cantando ahí ahhh ahhh ahora le voy a enseñar el que nos va a enseñar el gusano se levantan las manos ahi dice la sofia haciendo un movimiento quien dice quien dice la sofia que el va de rojo y por que la sofia no habia venido por aca es de ciudad no ah 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 se dorme no aqui estamos casi en las mesas aqui aqui hay un camino para salir a las mesas podemos ir a las mesas la gloria ah yo quiero ir a la gloria no si para alla vamos todos ya ya casi un poquito mas camino y llego a la gloria si ya casi señor dame paciencia control 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 agarren aire porque yo le voy a dar vuelta a esta lo que quiero mostrarles a los suscriptores el paisaje del paisaje miren que bonito acerquela acerquela hasta alla a ver si no me alcanza la mano espere no me alcanza si ya te entendí ya te entendí ya te entendí uy uy ahi tiene para mas exactamente mire que hermoso mire que hermoso tenemos un paisaje cuando andemos alla les vamos a avisar cuando andemos en el puerto de Acajutla y para este lado tambien les voy a enseñar para este lado tambien porque para aca esta bonito esto y mire la gente que cultiva que cultivan sus maicillos miren como esta miren miren que bello estamos explorando un lugar turístico este lugar se llama este el centro de miren que paisaje mas bonito esto es fuera bonito ir a caminar todos los cerros si importa ah fuera bonito ir a caminar todos los cerros por que no tiene motor en el necesitamos ponerle uno que paso Gina ponete el casco viejo ya vamos a empezar porque estoy enferma porque no sube ponetelo esta enferma de que? porque no sube es normal asi estaba yo antes le digo que gran anemia se le deja arrollado a la pobre niña cuidado mire la sopa mora le puede ayudar bastante si no tomara el chico ah si? no? en serio? este tambien la sangre de tortuga no no pero como va a andar matando a una tortuga como fue? que paso? con una copada de gramoxon este si es chambroso ni le he dicho nada bien asi viejo oye oiga pues oye el que lo esta esperando en el platillo volador oiga pues este la leche de escuche yo yo soy sano la leche cabra la leche cabra si le va a ayudar yo soy la cabra ee oiste lo que dijo la Evelyn? dale viejo vayas que ya no quería ahí abríense 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 como cuando se aburren cuando se aburren de un no es que como mira llena con el casco pija que la moto la anda ahí oye te voy a pegar un carretazo ¡Salud! 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 Esta gente a las 5 de la mañana se viene para Asus El carrito le dio pena salir a la cámara No me digas si hombre Si, si a un lado se ha hecho No ve, yo no he dicho nada No ve Este, hey, saben que allá Allá los quiero ve, les voy a tomar Una foto allá Un celci No, no, porque aquí no se mira Al cambio ya por la cruz y todo Si, está bien Gracias Si, no y llenar Ustedes que les arde pues y él se lo anda soy yo Animales Y llenar Eso llenar Yo creo que acá el único que le anda ardiendo Tabletas es usted y llenar No, no, no No, no Espérese, espérese Bueno, como fue Omar que dijo que ayer a quien le había tocado A mí o a la Evelyn? Juegas de claro Jajaja Jajaja El dijo allá que a la Evelyn le había tocado ayer Jajaja 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 Ay que montón de girasoles Jajaja Controlate Jina mejor Controlate Controlate No voy a hacer que empecemos a hablar cosas que no nos convienen Que no les conviene Que nos vayan a meter en problemas Que nos vayan a meter en problemas Que este grupo de voladas agarra juegos Jajaja No, es que ahorita Todito, rapidito agarran juegos No hombre, es que mira Jajaja La que yo pienso que al pobre Jina me trabaja en el estilo No pide pelear tanto a Jina Sí, pero que Yo siento que Espérame, espérame Yo siento que te desfie Espérate que sí Yo siento que Jina te pelea Traes algo Y la Sofía no desfiele también No, no, no Dejen de paja Yo lo que veo que la Sofía es neutro Porque ella está aquí Y el otro grupito está allá Entonces ella es neutro No está ni para allá ni para acá Están escuchando los dos chambres Si los dos chambres Jajaja 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 Aquí está otro grupo Es que esto está feo Jajaja Jajaja Si han hablado algo mal de mi Por dios que yo lo puedo Jajaja El neutro es Sofía Mira tu debido comentario en el video Si Ahí te lo voy a pelar Yo le voy a pelar la cara chula Te vamos a responder ahí todos Yo le pensó que él iba en neutro porque te va a deber Jajaja 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 Yo siento que me llevo en neutro A ver que A mí me llevas un putado ya Jajaja 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 Y ese milagro Es el niño con una palabra Si Jina agarra juego de bola Como papá Ya te explique como tienes que decir Jina Con media palabra me caliento Y con la palabra me caliento Y con la palabra me caliento Y con la palabra me caliento ¿Qué pasó? Oye lo que le dice la Daniela a Jina Jajaja Tienes la mecha corta 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 Estaba dialogando con él Y dijo que yo y Jina Éramos de mecha corta Y nosotros nos quedamos pensantinos Y no habíamos que Y yo digo Si no Porque usted analizó dijo Jina si puede tener mecha corta La mecha corta No la tengo larga Es que yo tengo paciencia Ella dijo que no Es como los cohetes que traen la mecha corta Rápido Revienta Sí, salen soplados Es carriña Y Brian ¿Y vos sos mecha corta? O mecha larga No es como un mortero Preguntele usted Por qué Si pero si usted Me puse Me puse Es de mecha corta o mecha larga Hay que averiguar Jajaja Jajajaja Jajaja 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 No, pero estamos hablando de mecha corta y mecha larga, o sea, es que o reventar La paciencia es la madre de la ciencia, pero cuando me vengan a emputar, ahí van a ir a ver todo Mira, yo quiero que Efra se emocione y ya va con un palito aquí El equipo es dinamita El equipo es dinamita Dice que vamos a caer por allá cuando explote Espérense que van allá arriba con las carreras No, miren, ve, la paciencia es la madre de la ciencia Lastimosamente es lo que a mí no me dieron mucho Ciencia Eso me enseñó a la ciencia Le enseñó a Beatriz No aprendió nada porque las piedras crecen para él Sí Y eso no es la ciencia Defendete Pero veate que está bien esa pregunta, todavía analizo yo Mira, hay que hacer palos tiran estos bichos Es que esto cae Se lo junte, cariño La Sofía quiere que le tiras, hay que hacer un palo, dice Yo no quiero decir que le sea un garrotazo, quítalo a la par del cerebro, porque ya le voy a vender el primero Quitémonos que nos va a caer un rayo despendente Del lechino La esta volcante El camino mejor que la cruz está lejos El camino despejado Allá para pedir perdón Ay, indio es muy Este mayo va a meter ahí Y que? Y hay alguna cruz ahí? Sí hay una cruz Si hay una cruz Entonces todos van a ir pidiendo perdón Todos van a ir a pedir perdón La historia es que Cajacruz tiene una historia. Ah, de veras. Yo no me la sé mucho, pero más o menos Omar me va a ayudar a contar. Vaya, excelente. No, vamos a escuchar esa historia. Esa no es cruz de madera, es cruz de cemento. Bueno, le vamos a dar vueltas. No, yo le digo que Omar, como sea él, que ha estado más tiempo en lugares así, bien terroristas. Se sabe todas las ubicaciones. Esperate, sí, esperate. Creo que te pones la historia de la cruz aquí. Voy a llevar bien hecho, bien ya. Sí, mírame. Ay, sí que es terrorista. Fíjate que... Ay, espérase, espérase, espérase. A vos, que te cae el abombro. No, es que se ha trabado. Es que este lo anda... Pero, girado, pero hasta la mera, Sereyeta. Nos vamos a montar. Busquen la cámara, todo. Vamos a la mera, Sereyeta. Es que este lo anda, pero, girado, hasta él lo tenía. No ves que esto lo agarraba de este lado. Del otro lado. Sí, esto lo andaba todo girado, lo andaba. Todo girado, como sea. Le vamos a dar vueltas. Es que yo no lo toqué ya. No, yo le voy a dar vueltas. Ahorita, ahorita. No, fíjense que él... Uy, niño. Para el otro lado. Ahí va. Seguimos. Sigan hablando sus chambres que traían. Que allá arriba son las carreras. De que nosotros venimos de la calle, vamos a dar un bordo. Y dice, no, escuchamos a dos mujeres en el bordo. A los bichos sí les gusta pelártela. Fíjate que vos, Iván. Sí. No, veníamos hablando de que, este, más o menos, más o menos, escuchamos una pequeña historia del... Vaya, pero... Pero la vamos a contar allá. Allá. Y nos vamos a tomar una foto en la cruz. Vaya, y ahora están pasando, te han cuidado con las hormigas, que sí, pican duro. Son garreadoras. Así que, con cuidadito. No, sabían que se huyentan. Sí, se huyentan, porque a mi mami una vez así, ella le decía un montón de hormigas, y a los ratitos no había ni uno. Ajá. Se huyentan al decirle que se huyentan. Y yo les dije, mire, les voy a contar otra historia. ¿Y tienen oídos las hormigas? Había un montón de hormigas así, Las hormigas tienen oído y boca. Y habían llegado por donde mi mami ponía los pancas. Y yo vi que a ella les decía que ahí venía el sapo, y yo la andaba vigiando, y yo le preguntaba que era donde venía. Y al ratito ya no habían hormigas, y me dice, es que eso es para que las hormigas se vayan. No, no me vayas. Sí, es verdad, fíjate, pero solo con la garreadora funciona. Ajá. Es que solo la garreadora tiene oídos y los demás. También los zompopos. Tiene, tíganle. No, los zompopos para que se vayan hay que echarles agua con rinzo. Hay que echarles agua caliente. No, bicho, espérense. Una vez, Este Iván para ese piso, eso no sé. ¿De qué ojo? Sí, pero la sombrita iba así. No, no, no lo hizo. Mi mamá fue mi mamá loco. Pero qué pasa. No se hable. Chele, chele. Repetí eso. Es que había unos zompopos. No, lo que dijiste. No, de pasada. Había unos zompopos. Y echó a gasolina. Para que la acabe los zompopos. Le dijera, y ya estuvo. Y que me murieron. Y vengo yo, y yo tenía medio galón ahí de la moto. Y yo le dije, y lo he echado todo. Y vos, y te quemaste hasta la sed. Y cuando, y porque había sido. Iba llegando a la cueva, hasta adentro, la cocina, salto así de tierra, vos. Ya, vos, estaba, me lo he echado. Es un túnel que habían hecho. ¿Qué le echaste, gasolina? Yo una vez, le metí un mortero. La Daniela, la Daniela me convence hoy. Mi respeto, mira. Ella viene cansada, pero ya sabe por qué viene cansada. Los bichos sí son chicas, pero ya. A ver, piernas lo metiste, ¿verdad? No. Ella viene a la mijo. Bien cansada. ¡Eh! Lo sentí cuando metió. Ay, ¿por qué no digo nada? No peces. No peces. ¿Sabes qué hacía yo? ¿Qué hacía? No, nunca, no conocen las mellacaballos. Las arañas, ¿qué les decimos? No, es que ya no las, no, es que uno les dice que mellacaballos. Lo de la araña, la baba es los perros, no es, porque ellos se comen el pelo. ¿La baba? ¿Baba? Ah, la baba. ¿Por qué es la que hay en sombra? Mira a ver. ¿Sí? ¿Qué es la explicación? No estaba miedo, se hicieron la escena espasa. Espérate, que estábamos yendo mal. nosotros lo que hacíamos, le echamos agua suficiente. Pero salían. Y salían, cuando salían, le echamos gasolina y las prendíamos. No, no es que son malas. Sí, son malas, pero no tan malas. Y espérate, una vez, una vez, dejé de hacer esto, desde que una vez le vacié el bote de gasolina, así, y le prendí fuego, y me quemé todas las cejas y las prendí. ¿Qué se estaba acordando, niña? No, es que una vez fuimos con Omar allá de una quebrada. Pero ahí, y le digo yo, y dice Omar, hey, vos me dices, ¿sabes qué dicen? Que aquí lavabo un todo. ¿Lavabo un qué? Lavabo un todo. Por eso no se siente. Por decir, por decir, por decir, Por decir, y es que lavabo un todo. Te voy a contar esa historia. Pues sí, mira. Pero me la contás en el otro video, ¿oíste? ¿Vale? Ahorita. Cuídense, se pierden la vuelta.